La Palabra de Dios Escuchamos nosotros hoy la Palabra del Señor que viene de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda. Ojalá quisieran tolerarme un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único Esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una pura Virgen. Entonces, queridos amigos, esta segunda carta del apóstol a los corintios nos está animando. En primer lugar, el que se va a gloriar, dice, es el que se quiere engrandecer. Entonces, no podemos engrandecernos humanamente. Es imposible. La única grandeza que nosotros llevamos en nuestro corazón y en nuestra vida va a ser siempre la grandeza de Dios. Entonces, como decía, ¿verdad? San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente. El hombre viviente, es decir, el hombre realizado, planificado. Es la única manera, entonces, de poder, entre comillas, también nosotros decir que nos gloriamos. Nos gloriamos en los beneficios, en las riquezas, en las cosas lindas, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestras manos. Dios, porque el que vale, no es el que se recomienda a sí mismo. Pero nada, ahí le vale menos, yo se recomienda hoy y yo pego hoy. Si no, no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Aquel a quien Dios recomienda. Pidamos esta gracia que podamos ser recomendados por Dios, por nuestra humildad, por nuestra serenidad, por nuestro deseo, ¿verdad?, de cambiar, de mejorar y de hacer bien las cosas. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.